Exactamente, estamos pidiendo justicia, ¿no es cierto? Porque, bueno, hace siete meses que ocurrió este accidente, la persona causante de este siniestro anda prácticamente, digamos, no, anda prácticamente, anda suelto directamente, y bueno, no tenemos ninguna respuesta positiva desde tribunales, desde febrero que está el expediente, y yo estuve lunes casualmente con el abogado, y me dice que todavía está en despacho, se cambió de juzgado a otro juzgado, y bueno, y seguimos en la misma, y bueno, queremos justicia, porque esta persona no puede andar suelta, digamos, mató a una criatura, y bueno, me arruinó toda la familia, digamos. Bueno, recordemos en qué circunstancias se dio este hecho y cuándo. Y este hecho ocurrió el 21 de enero de este año, bueno, el chico mío venía desde Luque hacia, digamos, hacia Villa Rosario por Camino de Tierra, en el camino, digamos, que va de Luque a Capiel Carmen, a lo que me dijo el abogado y el expediente que está en causa, esta persona quiso pasar otro vehículo que iba delante de él, de noche, con la tierra que había, sin tener visibilidad hacia adelante, hizo una mala maniobra, y bueno, cuando lo quiso pasar al otro vehículo, lo embistió de frente al chico mío, cuando le causó la muerte instantáneamente, ¿no es cierto? ¿Ustedes han tenido la posibilidad, a través de los abogados, en alguna audiencia, en tribunales, de hablar con esta persona? No, 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 directamente el caso entró a tribunales, digamos, y nunca más se movió, ¿no es cierto? Y bueno, ni siquiera sabemos, tenemos el nombre, por supuesto, de la persona y todo, pero nunca, no le vimos la cara, no lo conocemos, y bueno, nos duele más que todo, porque digamos, ya que tuvo esta fatalidad, por lo menos hubiera tenido un poco de caridad, y venir a decir, mire, lo siento, fue un accidente, pero no, no, desgraciadamente nunca tuvimos contacto con ellos, ni con familiares de él, digamos, y bueno, nos duele mucho eso, pues no es cierto, arruinó una familia, digamos, toda una familia completa, con una criatura que tenía toda la vida por delante. Bueno, esta marcha aquí en la ciudad de Villa Rosario, ¿por qué se hace acá, y de repente, no en tribunales? Y bueno, se hace acá, ¿no es cierto?, por el motivo que, digamos, sé bien que la dependencia de Villa Rosario no tiene nada que ver en el caso, ¿no es cierto?, en este tema sería, en realidad tendría que haber sido en Luque, o Santiago de Templia, donde fue, vive, digamos, la persona esta, pero bueno, decidimos acá por el tema del traslado de las personas, y todo eso, bueno, esperemos que esto se haga público, ¿no es cierto?, y bueno, esta persona, si que se haga justicia, digamos, esto no puede quedar así impugne, digamos, como pasan todas las cosas siempre. Bueno, ¿cómo han sido estos siete meses? Difícil, difícil, no es fácil, digamos, uno no está preparado, digamos, para esto, y bueno, día tras día, uno parece como que fuera una mentira, ¿no es cierto?, y lo esperamos siempre, pero bueno, es cosa que no va a suceder nunca, y bueno, tratamos de seguir adelante, la vida continúa, pero no es fácil, es un peso bastante pesado, digamos, no es fácil llevar la carretilla, como quien dice. horizonte, aunque no es fácil, no es fácil, ¿sista algo más? Gracias.